Con el millonario préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, las autoridades de ENACAL se muestran ambiciosos en el saneamiento del lago de Managua. Incluso hablan de potabilizar ese recurso hídrico para consumo. El lago de Managua, prácticamente hasta el año 2007-2008, prácticamente, estuvo recibiendo las aguas residuales crudas de la ciudad de Managua. A partir de esos años, a partir del 2008-2009, que comienza a funcionar la planta de tratamiento de aguas residuales de Managua, prácticamente inicia un proceso de reversión, de mejorar la calidad de este hermoso cuerpo de agua, como usted lo menciona, que además de la capacidad turística, paisajística que tiene el lago como tal, ya Alberto, nosotros incluso con el JICA, en la nueva cooperación que estamos trabajando, ya estarán unos expertos del JICA ayudándonos con expertos de ENACAL para valorar al lago Solotlán como fuente futura de abastecimiento de agua potable. Es decir, que el lago, además de que ha venido en un proceso de recuperación, ya está previéndose incluso para ser utilizado como una fuente de abastecimiento de agua potable. Y realmente el proyecto de saneamiento del lago, con esta aprobación del BESI de 151.4, se suma con otro ya 21.42 millones que había sido previamente aprobado por el KFW, más 11.2 millones de contrapartida del gobierno, y este programa se convierte en 184.10 o 184.11 millones de dólares. No obstante, la exfuncionaria Ruzelma Herrera explica que una expectativa de tal magnitud no solo debe contar con voluntad, sino con estudios de factibilidad aterrizados al peritaje científico. No sé qué tantos elementos tenga este funcionario público para dar estas declaraciones, pero afirmaciones de ese tipo tienen que estar sustentadas con estudios muy serios, muy completos, porque no se trata de cualquier cosa, convertir un lago que ha sido el receptor de las excretas de Managua, y que además tiene residuos de lo que la PENWAL metió en la parte occidental del lago con mercurio, que además recibe todavía aguas servidas en la fuente de agua potable de los capitalinos. Yo creo que habría que pedir que publiquen esos estudios, ver el alcance que tienen, si solamente es una idea general, pero estas cosas hay que discutirlas con todos los elementos que la ciencia y la tecnología tienen a nuestra disposición. El BESI otorgó a Nicaragua recursos por un monto de 151 millones de dólares para el saneamiento del lago de Managua. Marcos Medina, Noticias 12.